La palabra la señora diputada María Emilia Soria. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, el patagonazo se hizo ir y los improvisados de siempre del Gobierno Nacional dieron marcha atrás de manera provisoria y temporaria y solo por 30 días porque eso dice el nuevo decreto contra el diferencial de zona desfavorable de nuestras asignaciones familiares. Sin embargo, los que evidentemente no escuchan a la Patagonia y tienen serios problemas auditivos son los diputados oficialistas de aquella zona. A mí me da bronca, me da bronca que no estén hoy acá los diputados Whisky, la diputada Madsen, que públicamente los medios de comunicación dicen que están en contra de esta medida y hasta presentan proyectos para derogarlo y hoy faltan a la cita. Me da bronca esa política hipócrita, esa mentira de jugar con la especulación, de jugar con nuestros vecinos. ¿Cuánta hipocresía, señor Presidente? Un proyecto careta presentan para derogarlo y después faltan a la cita. A mis compañeros patagónicos les digo que la discusión se da acá y no a puertas cerradas con el jefe de gabinete y fotito de por medio. La discusión se da en el Congreso de la Nación de cara a la gente y no dándole la espalda. Hoy cuando había que discutir estos proyectos se les terminó su falsa rebeldía y su falso amor por la Patagonia y por su gente. Hoy también veníamos a plantar bandera para defender las jubilaciones patagónicas. Qué lástima que llegaron tarde, qué lástima que faltaron y le siguen dando la espalda a nuestros vecinos. No subestimen al pueblo patagónico. La gente no es tonta, la gente no olvida. Este patagonazo recién empieza y este viernes la batalla va a continuar en San Carlos de Bariloche. Vamos a dar otra muestra de la fortaleza patagónica. Vamos a defender las jubilaciones patagónicas. Vamos a defender las asignaciones de nuestra gente. Vamos a luchar por integración y por igualdad y lo vamos a hacer de cara a la gente y junto a ellos. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, señora diputada.